Música Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta, me gusta pensar de todo Me gustan las patas y las chapaditas Las placas y las gordas y las chiquititas Las chicas y las divorciaditas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí de nuevo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero, igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! Música Y el mundo me importa poco Aguándeme lo que quiero Soy honrado buen amigo Facilador más sincero Yo juego Para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo yo tengo que un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho No me la empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chapanitas Las zanjas, las guardas y las gentilitas Solteras sin vida Sin divorciaditas Me encanta la chata De cara bonita Que tengan sus suegros Que no sean celosos Que tengan pelados Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Digante la voz Soy aventurero Rebacinador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Aventurero Yo soy Y el día que yo me muera Que me pierden con la banda Santa Cecilia O con la auténtica Lejón Padacito Tampoco no Don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden llorando A gusto me marcharé Porque disfrute la vida Amigo tuve a montones Muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero A la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entiéndeme con la banda Que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda Y a poco no Vigilio Vicente La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar La vida mientras se pueda Y es que rebe con la banda Y es que rebe con la banda El día en que yo me muera Unos litros de venado En el cajón yo quisiera Tal vez en el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y el que rebe con la banda Ya me la estaré escuchando Voy a cantar un corrido Sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto Que una vez noche sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistón en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés no vayas al baile Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Cuántos cilgueros y cenzón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Para siempre el general Sin un clave Sin un clave De sus dorados Nadie quiere recordar Que Villa duerme Que Villa duerme Bajo el cielo Bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Que no ha olvidado Y buen soldado Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que no ha olvidado Que no ha olvidado Que no ha olvidado Cuando lejos me encuentre Cuando lejos me encuentre de ti Yo te juro Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos La vida Si algún día con locura Te amé Ya de mi alma Estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios Que me mira Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Un arroyo De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré ¡Ay, mamacita! Subro, subro, subro ¡Uah, uah! Fuimos nubes Que el viento Apartó Fuimos piedras Que siempre chocamos Gotas de agua Que el sol resecó Borrachera Que no terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que quieras De mí Te lo doy Pero no te devuelvo Tus besos No volveré Te lo juro por Dios Que me mira Te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Con todo cariño El chivo El chivo El chivo El chivo Barrio de Jesús Barrio de Jesús Y hay que trompes Sol me di Por andar Coriando Un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Me subí al cerro Más alto Irritar en la azotea Para gritarle Al chivo Que tienes Aquí está Quien te Torea Corre Otra vez Corre Otra vez Corre Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Este es el verso En el que siempre Me obliga El público A que se los deje Para que ustedes Lo terminen Ahí les va Pero se avientan Una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó Un reparo Y en el viento Se detuvo Hay chivos Que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Que bien se saben Las canciones Que bien se la saben Que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan Cuatro leones Soy amigo De los hombres Y azote De los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Hay chivos Achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron A tu papa Pero quedan Muchos hijos De él Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener Todo cantando Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Dale gusto Muy bien, muy bien Pero chiquitita Yo querré Seguir amando Mi gusto Pero chiquitita Yo querré Seguir los pasos A donde A donde Aunque me den De balazo Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto Ya vine de donde Andaba Se me concedió Se me concedió Volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Cortada al amanecer Parece esa mapolita Cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Ay, a caballo Van los hombres Y en mula Van las mujeres Y en burro Ya saben quién Estrellita reluciente De la nube Colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Aguayo de patas blancas Con herraducas de acero Hoy vas a brincar a las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta Todos En mi caballo lo seco En mi caballo lo seco Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el coprero Me echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Yo sé que me andas buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de barazos Aunque me den de barazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Es un traigo aquí en los talones Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Que muchachos te miren o más Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Que bonito, que bonito Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, que re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas con te alfino La mujer que se hace lonzada Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita El salvo llegó a pieza No la cambiaría por otra Gracias por ver el video. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay Chabela! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Viva México! 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 Presidiario porque es presidente, y diario la riega Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país, que bueno que me morí Peña Nieto es una rata, aracopetón El patrimonio vendió, y su vieja la gaviota, una mansión se compró Con su sueldo en telerratas, que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó, regresate a la primaria, o a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país, que bueno que me morí Peña Nieto es una rata, aracopetón El patrimonio vendió, y su vieja la gaviota, una mansión se compró Con su sueldo en telerratas, que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó, regresate a la primaria, o a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo Pero ahora, aquí les va esta Aquí les va Oiganla De José Alfredo Jiménez ¡Ella! Se la saben, se la saben Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella ¡Ay! 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 Se la saben Si sus labios se abrieron Yo sentí que mi vida ¡Arriba! Se perdí en un abismo profundo y negro, como mi suerte Dice allá, dice allá, al espíritu, al espíritu, pero aquellos mareas Me cansé de rogarle, señor Me cansé de rogarle, señor Me cansé de rogarle, señor Los mariachis cambiaron ¡Aplaudenme a los mariachis! ¡Ay! 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 Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito de aquella noche Que todo colejito perdiera su amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Era una noche cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La son si bien en un reloj no me veía Los aleteos de un sensocia que balaba A una mujer mi amor le había ofrecido Pude quererla mientras ella fuera fin Yo sin saber que ella en su pecho me ocultaba La guijón de una serpiente para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Era una noche penebrosa y fría, cuando el silencio de las horas se pasaba, la colchimera en un reloj de la casería, el aleteo de un sensor que acababa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!